UFC 300 es el próximo gran evento de Pay Per View de UFC y el día de hoy hablaremos de uno de los protagonistas de este gran evento, el campeón del peso semipesado Alex Pereira, específicamente de sus ventajas y desventajas. Así que empecemos con las ventajas de Alex Pereira. Alex Pereira es uno de los mejores strikers de UFC en la actualidad, ya que Potan ha sabido trasladar sus habilidades de kickboxing a las artes marciales mixtas de una manera muy increíble, regalándonos grandes knockouts y varias buenas peleas. Yo considero que Potan tiene dos armas muy determinantes para esta pelea, una es su mano izquierda y la otra sus low kicks, se habla mucho de la pegada demoledora de Alex Potan, pero las low kicks de este hombre son de otro nivel, esto quedó demostrado por ejemplo en su pelea contra Jiri Prochaska, pelea en la cual el samurai absorbió una gran cantidad de daño por las patadas de Alex Potan y después terminó perdiendo con otra de las armas que ya les había mencionado. Terminó siendo noqueado por un gancho de zurda de Alex Pereira, al igual que casi todos sus rivales. Otra de las ventajas de Alex Pereira es el rebote de peso, esto es algo ya muy conocido, el hecho de que Alex Pereira es un mutante genéticamente y que parece que cambia su tamaño en función de la persona que tiene al lado, y el rebote de peso puede ayudarlo a resistir los golpes de Yamaha al heel, porque si de algo no podemos dudar, es del poder de heel, pero de esto hablaremos en su análisis de ventajas y desventajas. Pereira si bien se ha visto tocado, también ha demostrado tener suficiente potencia y cardio para una pelea a 5 asaltos, y resistir y defenderse en el suelo como lo vimos en su pelea contra Jan Blachowicz por ejemplo, un ex campeón de la categoría especialista en sumisiones, con lo cual podemos notar una gran variedad en las habilidades de Poitán. Pero ahora, quiero que hablemos de sus desventajas. Alex Pereira es un gran striker con habilidades sólidas de golpeo y una gran técnica, sin embargo, también cuenta con algunas grandes desventajas a considerar. La primera y la que considero la más notable es su asimilación a los golpes. Alex es quien generalmente noquea, pero cuando lo han conectado se ha visto susceptible a ser noqueado, e incluso ha sido noqueado en UFC por Israel Adesanya. Otra de las desventajas más grandes en el juego de Alex Pereira es curiosamente parte de una de sus grandes ventajas, la cual es su guardia. Por el estilo de pelea de Alex Pereira, él debe usar una guardia muy abierta para poder conectar esos ganchos fulminantes que él saca, pero como se ha visto en algunas ocasiones, eso también ha provocado que sea víctima de golpes rectos y ataques directos, que combinados con sus problemas de asimilación, pueden resultar en un problema. En esta pelea contra un boxeador tan pulido como Yamaha Hill, pero esto no es necesariamente determinante, ya que al final de cuentas, solamente es un análisis. En fin amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que puedes dejarme aquí abajo en los comentarios tu opinión acerca de las ventajas y desventajas de Alex Pereira. Recuerda que puedes suscribirte al canal, comentar y compartir, con eso me ayudarías bastante. Un saludo y adiós. Por aquí te dejo más videos que quizás te puedan interesar.